Tengo que compartir el revisado de este reloj inteligente que ha sido enviado por la empresa newfrog.com y que cuenta con una relación calidad precio bastante buena ya que es un reloj que nos permite tener funciones de llamadas y mensajes, navegación por internet, facebook y twitter independientemente sin necesidad de tener vinculado nuestro smartwatch a un móvil, entre varias interesantes características más, además de que es un smartwatch bastante económico ya que su precio es de solo 20 dólares, lo que son alrededor de 300 pesos mexicanos aproximadamente, en la caja de este producto nos encontramos primeramente con el smartwatch que en este caso es el modelo de color negro pero también lo podremos adquirir en color blanco, rojo o verde, también tenemos el manual de usuario que viene en idioma inglés y el cable usb a micro usb para recargar el smartwatch, en cuanto al diseño y materiales de construcción de este smartwatch cuenta con un borde metálico el cual le da una sensación bastante premium al tacto, en un costado tenemos el botón que nos servirá para realizar las diferentes funciones como retroceder, desbloquear o apagar y encender el smartwatch y en esta parte tenemos una tapa que si la abrimos encontraremos una entrada micro usb para recargar el smartwatch y más abajo tenemos el micrófono, por la parte de enfrente en la parte inferior de la pantalla tenemos la cámara, sus correas son de silicona de una calidad media ya que a pesar de no ser de mala calidad no son de la mejor calidad a comparación de otros smartwatch que he podido probar, por la parte trasera tenemos el altavoz y su tapa de plástico la cual al removerla nos encontraremos con las ranuras para insertar una tarjeta micro sd y una tarjeta micro sim de cualquier compañía ya que es un dispositivo que viene totalmente desbloqueado para poder ser utilizado en cualquier país y con cualquier compañía compatible con las bandas de frecuencia del smartwatch. Algunas especificaciones básicas del smartwatch son una memoria ram de 128 megas, memoria interna de 64 megas expandibles por medio de tarjeta micro sd hasta 32 gigas, pantalla ips de 1.54 pulgadas con resolución de 240 x 240 pixeles, bluetooth 3.0, cámara de 1.3 megapíxeles, batería de 380 mil amperios, su peso es de 55 gramos, está disponible en colores negro, blanco, rojo y verde y es compatible con android y iphone aunque en este último no todas sus funciones son compatibles. En la pantalla principal del smartwatch tendremos un reloj central y un poco más abajo tenemos los accesos directos al dialer y contactos y al menú de aplicaciones y a los ajustes en los que podremos configurar el idioma del smartwatch, el método de entrada o teclado, algunas opciones de pantalla y algunas otras configuraciones básicas. Para poder vincular el smartwatch con nuestro teléfono vamos a tener que vincular primeramente el bluetooth del smartwatch con el del móvil como normalmente y también es necesario descargar una aplicación en el móvil por medio del código QR al cual podremos acceder por medio de esta aplicación que ya viene instalada en nuestro smartwatch y con algún lector de códigos desde el móvil lo vamos a escanear y nos llevará a una página web en donde nos muestra tres diferentes aplicaciones compatibles que podremos descargar así que aquí podremos elegir la que nosotros queramos y ya teniendo instalada la aplicación tenemos que permitir el acceso a las notificaciones a esta aplicación para que el smartwatch nos pueda mostrar las notificaciones y por medio de esta aplicación podremos configurar las aplicaciones que queramos que nos llegue la notificación en el smartwatch y configurar si queremos que el smartwatch tenga acceso a nuestras llamadas y sms y tenemos también una acción de búsqueda la cual al activarla el smartwatch comenzará a sonar con una alarma para que en caso de que lo hayamos perdido lo podamos encontrar por medio de esta alarma pasando las funciones podremos realizar y recibir llamadas con el smartwatch ya sea de forma independiente por medio de la tarjeta micro sim que hayamos insertado o por medio de bluetooth vinculado con nuestro móvil también podremos acceder a los contactos de nuestro teléfono desde el smartwatch o ver los contactos guardados en la tarjeta sim cuando encendemos la pantalla del smartwatch nos aparecerá la pantalla del reloj en la cual si queremos cambiar el diseño del reloj lo podremos hacer simplemente tocando en la parte central de la pantalla otras aplicaciones o funciones con las que cuenta este smartwatch es una calculadora la posibilidad de escuchar y controlar la música de nuestro teléfono en el smartwatch también cuenta con una grabadora de voz registro de llamadas desde donde podremos ver ya sea las llamadas perdidas realizadas o recibidas tenemos también un calendario la cámara con la cual podremos tomar algunas fotos básicas función anti pérdida para poder localizar tanto el móvil como el smartwatch cámara remota desde la cual podremos ver la imagen de la cámara del móvil en la pantalla del smartwatch tenemos también un explorador de archivos para poder acceder a los archivos de la tarjeta micro sd podemos ver también los mensajes que hayamos enviado o recibido por medio del smartwatch o los mensajes de nuestro teléfono tenemos también la función de alarma acceso a aplicaciones como twitter facebook o cualquier página de internet por medio de las respectivas aplicaciones que tenemos instaladas en el smartwatch aunque para poder acceder a estas aplicaciones tiene que ser por medio del internet móvil de la micro sim que hayamos colocado en el smartwatch otras funciones son las de podómetro y la función de medidor de sueño básicamente estas son las funciones o aplicaciones con las que cuenta este excelente reloj inteligente bueno amigos pues en general este es un smartwatch bastante recomendable y sobre todo por la gran relación calidad precio que tenemos ya que